Miércoles de la semana 30 del Tiempo Bien El Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículos 22 al 30 En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó, Señor es verdad que son pocos los que se salvan Jesús le respondió, esfuérzase por entrar por la puerta que se angosta Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta Ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo Señor, ábrenos Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes Entonces le dirán con insistencia Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal Entonces llorarán ustedes y se desesperarán Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y ustedes se ven echados fuera Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur Y participarán en el banquete del reino de Dios Pues los que ahora son los últimos serán los primeros Y los que ahora son los primeros serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en la segunda etapa del viaje del Mesías hacia Jerusalén Y mientras tanto nos va enseñando cuál es el camino que sus seguidores tienen que recorrer La pregunta tiene su origen en una curiosidad que siempre ha existido ¿Serán pocos los que se salven? Jesús no contesta a esta pregunta Y aprovecha para dar una lección Dice, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta El reino es exigente Seguir a Jesús afrontando conflictos, renuncias y persecuciones tal como su maestro Jesús nos invita a hacer el máximo esfuerzo A concertar todas nuestras fuerzas para salvarnos Nos entra por la puerta de la salvación eterna sin empeño y a ciegas Existe un tiempo favorable para la salvación Pero un día el plazo que se nos ha dado para esforzarnos a entrar se acabará Jesús quiere invitarnos a la decisión Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano No hay que dejarlo para después Vivamos cada día en plenitud, cada día como si fuera el juicio De nada sirve haber comido su carne y bebido su sangre No basta Hay que tomar en serio esa decisión Los excluidos del banquete son los propios paisanos de Jesús Que habiendo recibido la fe desde épocas antiguas No han sabido ponerla en práctica Y se han creado una falsa seguridad Pensando que por derecho propio Deben ser los primeros en entrar al banquete Al final del Evangelio de Marteo Se nos dice cuál va a ser el criterio Para evaluar esta conversión Me dieron de comer, me visitaron, etc Ahí se ve en qué sentido es estrecha la puerta del cielo Porque la caridad es lo que más nos cuesta Esfuércense por entrar por eso Este esfuerzo no es otra cosa que la cooperación a la gracia De vivir en la fidelidad a Dios Y rechazar el pecado La puerta no es estrecha Pero con la ayuda de Dios Muchos logran atravesarla Los malvados, los idólatras y embusteros Caerán en el lago que arde con fuego Y los que hayan seguido a Cristo Entrarán por la puerta en la ciudad Que el Señor los bendiga La edición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones